La entrega nuestra es un poco personalizada. Sabemos quién madruga más, quién madruga menos, cuándo ha ido a llevar a la niña al cole, cuándo vienes de trabajar. A mí me encanta la naturaleza y además tengo que entregar paquetes porque la gente está en el campo, pues voy y los entrego personalmente a donde están en el campo trabajando. Todo terreno. Mi marido y yo tenemos una floristería y desde hace unos meses estamos repartiendo paquetería con Amazon. Y nos está haciendo como una pequeña aportación extra que nos está viniendo muy bien. A Amazon le suelo pedir cosas para los niños, para manualidades. A Amazon le pido sobre todo cosas para mi peluquería, que me tarda nada en llegar. Me encuentro gente que antes con la pandemia no los veía desde hace dos años y ahora me los encuentro en sus casas y me da alegría verlos y que estén bien. Mi marido y yo estamos continuamente juntos. Pues mi mujer es la que lleva todas las cuentas, es la que dispone, la que manda a comprar, la que me manda por cosas y yo a merecer. El que hace los repartos, el que está más en la calle, el que trata más con la gente, es más dicharachero, somos el yin y el yang. Por eso yo creo que nos complementamos, por eso yo creo que nos va bien en el negocio y que continuaremos mucho con el placer. A Juan y medio no voy. No.